En Noticias Locales hablemos sobre la deportista sonsoneña Samantha Loaiza que representará Antioquia en el Nacional Interligas de Baloncesto. La deportista sonsoneña Samantha Loaiza fue convocada a la selección antioquia de baloncesto categoría sub-14, un hecho histórico para el municipio. No, pues la verdad eso se siente un orgullo, representar a Antioquia, ser una de las primeras que sale de acá de sonsone en baloncesto en Antioquia es un orgullo grandísimo, tenemos que ir a darla toda tratando siempre de levantar esa bandera con mucho orgullo y vamos a tratar de ganar. No, pues la verdad yo siento que es con mucho esfuerzo porque viajar de aquí a Medellín no es cosa fácil, pero igual cuando uno quiere algo se propone las cosas y pues lo logran. Yo siento que eso también es más de esfuerzo y pues sí, las cosas se van cultivando. Es verdad, por ejemplo mis papás, los profesores y los que manejan en la Rosa María, la verdad muy agradecidos con ellos porque si ellos no me dan los permisos no puedo viajar, entonces muy agradecidos con ellos, a mis profesores, pollo, pájaro, todos ellos han sido parte fundamental de que yo esté aquí y pues ellos me están ayudando a mejorar cada día. En su primera experiencia con el seleccionado antioqueño, Loaiza disputará el Nacional Interligas en la ciudad de Bogotá durante esta semana. El viaje es para Bogotá, no estoy tan segura de qué liga es, pero sé que es liga. Van muchos equipos que son muy buenos, va Atlántico, está el mismo equipo de Bogotá, entonces sí, vamos a ir a darla toda y pues a respetar también las otras personas que están representando. Después de esta gran experiencia, la deportista espera cerrar de la mejor manera el 2024 y abrir muy bien el 2025, en el Festival del Baby Baloncesto de la Corporación Los Paisitas, inspirando a niños y jóvenes para creer y valorar sus sueños. No, la verdad, muy contenta, más enfocada en estar en esa baby, esa es mi última baby, entonces tengo que tratar de darla toda y tratar de ganarnos esa baby. Te invito, como siempre en esas entrevistas he dicho, luchen por sus sueños, todo se puede lograr y pues si yo pude, todos pueden.